Bueno chicos, os voy a empezar a comentar el tema de los Pursuits Bien, nosotros somos guerreros de Ark Hunter, se llaman, ¿vale? Los cazadores del arca Y tenemos un implante que se llama el Ego Implant Que es el bichito de ese azul que nos habla todo el rato, ¿vale? Ese Ego Implant hace que tengamos poderes y demás Pero ese Ego Implant tiene una especie de trofeos O de, ¿cómo decirlo? De objetivos, de cosas que podemos hacer Que nos permite mejorar el Ego Rating, ¿vale? El Ego Rating es como nuestro nivel Eso que veis ahí arriba que pone 391 al lado de mi nombre Es mi Ego Rating ¿Para qué sirve el Ego Rating? Pues cada vez que más subes Ego Rating, mejores armas te salen Más poderes te puedes poner Más puntos puedes gastar en tus poderes y en tus pasivas, en tus perks, ¿vale? ¿Cómo se consigue Ego Rating? Bien, se consigue de dos maneras Matando bichos y que te den experiencia Esa barrita que veis abajo amarilla Es la experiencia Esa experiencia Cada vez que la completas matando bichos, haciendo misiones, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Va a hacer que te den 10 de Ego Rating cada vez que subes de nivel Te da solamente 10 Subes de nivel y te dan 10 de Ego Rating Con lo cual, si yo completo esa barra amarilla otra vez Sería yo 401, ¿vale? De Ego Rating Pero Además puedes subir el Ego Rating haciendo lo que se llaman Pursuit Que es los objetivos ¿Vale? Ahora os enseño un poco Bueno, nos metemos aquí En nuestro menú, ¿vale? Del personaje Y nos vamos a Goals En Goals Vais a ver lo que se llaman Pursuit y Contratos ¿Vale? Pursuit y Contratos Bien, nos vamos a Pursuit En Pursuit, ahí tenéis la Season 1 Ya sabéis que este juego va relacionado con una serie de televisión Que están haciendo, que se llama, igual, The Fallants ¿Vale? Y los Pursuit O sea, los El tema este de Pursuit Va con Season 1 O sea, la temporada 1 Igual va a haber temporada 1 en el juego Igual que va a haber temporada 1 en la serie Y luego la temporada 2 y demás Y se irán agregando Pursuit Pero de momento tenemos la 1, ¿vale? Ahí tenéis que poner 16 de 104 Hay 104 Pursuit que hacer Yo ya tengo hecho 16 ¿Vale? Pero no 104 cosas No, no 104 tipos de Pursuit completos Y cada Pursuit tiene mil cosas que hacer Lo damos a Season 1 Y aquí tenemos la primera Mountain ¿Qué significa Mountain? Bueno, pues Mountain es esto Justo donde estamos nosotros ¿Veis el mapa? Que pone arriba Mountain Pues esta zona Así, más o menos hasta aquí Es Mountain, ¿vale? Más o menos Que se me ha ido el mapa por ahí De aquí a aquí De aquí a aquí Es Mountain Toda esta zona para arriba A partir de aquí ya Es Madera ¿Veis el crucero? El nombre que cambia Abajo donde pone mapa Pone Mountain Nos vamos Pone Madera ¿Vale? Nos vamos a otro lado Y pone Marin Nos vamos a otro lado Y Sousalito, ¿no? Nos vamos por aquí Por ejemplo San Francisco ¿Vale? Esto ya es San Francisco Toda esta zona ¿Vale? Más o menos Ya veis la cantidad De las zonas que hay Bien Pues en Mountain Estamos aquí Justo aquí Tenemos Los primeros Pursuits del juego Abrimos 6 de 6 Ya los tengo todos hechos Y nos dirá Mountain Exploration Descubre El Sniper Ridge Descubre El North Raid Tower Descubre Kingsley Plaza Descubre Todo esto Es de descubrir zonas Si veis Pone ahí Lo que hay que hacer Descubrir esas zonas Y abajo pone Lo que te da Red War Y sale ese simbolito Más 5 Bueno, pues eso es Egorating Más 5 niveles Que te da ¿Vale? Por explorar todas esas zonas Es muy fácil Descubrir todas esas zonas Porque si hacéis Todas las misiones Que hay en Mountain En Mountain Os van a dar Os van a llevar A esos sitios ¿Vale? Así que no os preocupéis Porque eso es muy fácil de hacer Mountain Exploration 2 Ahí tenéis La segunda misión De Mountain Localizar el no sé qué Completar la misión Tal We are on the air ¿No? Eh Completar Una medalla Silver En Time Trial En Time Trial Tranquility Spring Completar Una medalla silver En Hot Shot Desesperate Time ¿Vale? Esos son Medallas silver Es conseguir un trofeo De plata En los minijuegos Que hay por el mapa Que hay por el mapa Que hay por el mapa ¡Gracias!